Bueno, aquí tenemos un 8664, comenzando con Oshinside. Este va a... TRE EN TIENE... Seis paigones, seis paigones en total. 2, 9, 15, y... 8664, comenzando al final, Oshinside, con la locomotora, 915, y vengo al tren. En efecto, este tren tiene 6 paigones largos. Nunca en mi vida habría visto 6 paigones en Metrolink, la verdad. 6 paigones en un tren, es increíble. Incluso en la vía 2 tenemos un tren de carga, pero ese no se está moviendo, parece que tenemos un tren de carga en la vía 1. Tenemos aproximación amarilla. Primero hay un tren más, si lo trae. otro que les voy a firmar con 9.15 y no sé qué 2.40 2.58 1.28 2.3 1.4 1.6 1.83 ahí va ese teléfono para 8.5 casi es el último tren de la noche